impactantes imágenes del accidente ocurrido sobre el libramiento del naranjo a la altura del country club en el puerto de manzanillo una mujer prensada en este vehículo compacto es un matiz crema de uso particular para médicos de la cruz roja y de protección civil trabajan para liberar a la mujer es el libramiento del naranjo en el puerto de manzanillo la femenina de generales hasta el momento desconocidas atrapada Antonio Vázquez López